Quedan... Tres días Muy buenas mis felios y felinas, ¿cómo estamos? Justo aquí donde lo dejamos, que parece que me van a llamar Así que vamos a abrir la puerta, a ver quién es Vamos a abrir la puerta Por si no, no podemos salir, así que... Epa, espera, antes de nada No, no, no Eh, ¿estás enfadado conmigo? ¿Por qué iba a estar enfadado contigo? No, 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 bueno sí, déjalo, que conteste el solo ahora Lo siento, anoche Anoche cuando te pedí ayuda No me hiciste caso, pensaba que estabas Enfadado No lo sabía, lo siento Oh Vinieron los amigos de papá No tenía donde ir, así que me escondí bajo las escaleras Con mastodonte Eh, eh, es que anoche No cené Tengo comida ¿De verdad? A ver lo que tengo Vamos a ver lo que tiene ¡Vale! Tengo que estar en la nevera, eh ¡Ay, qué mola! ¡Cómo se ha sentado! ¡Qué cuca la animación! O sea, os habéis querido que he movido los pies Porque estoy así en plan, monje He movido los pies y me ha asustado a mi propio pie En mis propios dedos ¿Qué cuño es eso? Has encontrado pasta proteica ¿Eso se come? ¿Has encontrado algo? Solo me queda pasta proteica ¡Bah! Lo siento Bueno, supongo que me quedaré con hambre Yo tengo que irme, ¿puedes quedar de aquí? Vamos a ser buenos con la niña porque me encanta ¡Vale! ¡Que tengas buen día! ¡Adiós! Es muy mona la niña, tío Pues se va a quedar con hambre, pobrecita ¿De verdad en la nevera no había nada más? En serio, igual tenía que haber mirado en otro lado, tío Siéntate, guía A ver si tengo que pegarte cuatro hostias, ¿sabes? ¿Pero qué mierda hiciste anoche? Tu misión era matar a Alquías No rasar la puta ciudad Hay doce motos sin estradas Y un puto helicóptero en la autopista ¿En qué cojones estabas pensando? ¿El nombre de V te dice algo? ¿V? ¿Quién coño es V? Es una puta letra ¿De qué cojones estabas hablando? Mierda ¿Y la delicadeza de nuestro trabajo? ¿Entiendes la distracción? Que nuestra... O sea, que ha pasado el tiempo Porque... Estaba hablando y de repente ha saltado esto Ha sido una elaborada pro... Eh... Una... Elaborada pro... Eh... Propaganda para tus servicios como asesino Porque eso es lo que parece ¡Un puto mirazne! ¡Todos a mí! Bueno, nuestros superhéroes lo han visto Y están... Este es muy buen aspecto ahora Que te den, gilipollas ¡Ja, ja! Que te den a ti también Pero tú estás muerto, ¿no? Sí, supongo que yo tampoco estoy en mi mejor momento Un día duro Pero lo que... Pero lo que yo he pasado... No es nada comparado con lo que te espera a ti No te lo puedes ni imaginar, eh El síndrome de abstinencia Eres una novedad, no eres real ¡Joder! ¿De verdad no lo sabes? ¿Eh? ¿Descembrado, en perdido? ¡Se acabó! ¡Es tu final! Cuando la droga se acabe y sufrirás el resto de la eternidad El tiempo se detiene Te quedas encerrado en tu mente Con tus pesadillas ¡Como única compañía! Vas a desear haber muerto ¡Pero no! ¡Ocurrirá! Esos vecinos que tienes ¡Sí! Están muertos para nosotros Pero son la mierda Son la mierda O sea, con la mierda que les di Siguen encerrados en su cabeza Nunca acabará para ellos O sea, vamos, que no están muertos Sino que les metió droga Y claro, al no tener más droga Una eternidad de tortura En la que nadie puede escucharte gritar ¡Je! A lo mejor puedo enseñarte alguna de las cosas, Cap Vale, ha terminado la discusión Me ha dado la droga Y ya me pongo bien Coge tu dosis Según sales Y compórtate como un profesional Esta noche Dragón El nombre casi sería cómico Si no pusieras en peligro Eh... Temeramente en nuestras vidas Y todo aquello en lo que hemos trabajado Yo no soy el dragón ¿Qué disparates digo? Pues claro Tú no eres el responsable De los imprudentes homicidios Que ha sido noticia En el tercer distrito ¡Habrá sido otro dragón! Yo... Ah, bueno, claro Es verdad que había otro Que se llamaba dragón ¿Qué? ¿Cuándo? Eso... Eso no me lo puedo... Eso no me lo esperaba ¿De quién se trataba? Alto pelo largo y rugo Espadachín Sí, es verdad La segunda ha quedado bastante... Conocemos a... Cierto individuo Que coincide con ese perfil ¿Te dijo algo? Parece que tenía preguntas para Uber ¿Uve? ¿Uno de los cadáveres de autopista? ¿Acaso sí? Ya veo, muy bien Tenía otros planes Pero... Sí Quiero que localices y mates a esa persona No podemos permitir que la causa... Que... Causa más daños Vamos a hacer una pregunta indiscreta Sea o no esta persona Nuestro dragón Es una amenaza pública Que debemos eliminar Esta es la cuerda floja Que lo sepas No hay margen para robes A partir de ahora Si te desvías lo más mínimo La... Obediencia Y la profesional más absoluta Será reemplazado Y ahora largo de aquí Bien, no le voy a decir nada Porque... Es que... Se puede liar Se puede liar Y no quiero liarla Así que... ¿Eso qué es? Ni se te ocurra acercarte Hostia, es que me dan ganas de matarlo eh Creo que este es un post secreto Pero no lo voy a hacer Porque no se como se desbloquean Yo quiero hacer la historia Que es lo importante Ya jugaré luego a mi manera El dragón El objetivo De interés Considero extremadamente hábil Y peligroso Implicado en el asesinato De varios empleados Eh... Gubernalmente visto Por última vez En un ilustre casino De China Vale Vale Rebobinar Guardar ¿Qué cuño? Eh, tronco ¿Te mole el cosplay? Shinju, eh Mi sueño le encanta el ex... Bueno, sí, aquello, ¿no? Gracias Bueno ¿Quieres jugar? ¿En qué consiste el juego? Una ruleta de dos colores Rojo o negro Un 50% de opciones de Quintuplicar tu pasta ¿Qué me dices? Apuesto todo, venga Vamos a apostar todo ¡Mamma mia! Rojo o negro Venon es negro, así que venga, negro Muy bien ¡Vamos allá! ¡Girar esa ruleta! ¡Negro! ¡Caramba! ¡Qué buena, tío! Eh... Voy a abandonar la mesa No voy a echar... No voy a hacer... ¡Hasta luego, tío! Vale Vale, 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 vale Entiendo Vamos a probar qué pasa si... Espera Vale, 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 creo que ya sé cómo funciona Tenía que pulsar Vale Vamos a ver si... Tirando a negro otra vez... Eh... Gano Y a... Entonces eso quiere decir que el juego no va por suerte, sino porque ya se ha programado Vamos a apostar Lo apuesto todo Y vamos a apostar a negro otra vez A ver si pasa otra vez lo mismo Pues sí, negro O sea, negro siempre va a tocar al principio Vale ¿Y si grabo? Vale, o sea que entonces si me muevo... Vale, desde aquí Vamos a ver qué dice el guardia ¡Ey! Solo VIP, amigo Soy VIP ¿Ah, sí? A ver las fichas que llevas Sí, yo Me enseña las fichas ¡Ey! ¿Te crees que no sé contar porque soy una puerta grandullón sin cesera, eh? Pues te diré que se me da muy bien Y aquí no llevas... 100.000 ¿Y si le soborno? ¡Ey! De eso nada Por algo me llevan marcas legal Vale Vamos a ser justos, ¿vale? ¡Ey! ¿Te crees peligroso? Pues te diré una cosa, amigo Lo que es peligroso es ser tan pobre que desaparece en mi vista Vale, vamos a ver... ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ah, vale! Ahí arriba está el dinero ¡Todo el rojo! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Gira la ruleta! Vale Tenemos rojo Necesitamos 100.000 Vamos a abandonar la mesa Y vamos a grabar ¡Vamos! ¡Todo el rojo otra vez! ¡Rojo! Parece que tenemos un poderoso caballero Don Dinero Entramos Me he quedado sin fichas Me han dejado seco Toma todo lo que tengo ¡Hostia! ¡Pero me falta una! Enseñar fichas Bueno, solo llevas fichas encima Pero por algo me llaman Leniel Indulgente ¡Anda, pasa! Pero, espera ¿No era otro nombre? ¿Y el legal? ¿O me he perdido algo yo? Pero... ¿Cómo sabías el... ¿Cómo sabía el ruso de lo nulo? Lo del nulo Era un descelebrado Pero me decía alguien Que no lo es Y que está intentando recuperar el Cronos Por eso estoy aquí Me queda poco, lo sé Pero necesito tu ayuda Esta es nuestra... Ocasión de vengarnos La guerra acabó hace 7 años No me quedan fuerzas para vengarme Y ahora que... Alquais... No está el Cronos No me queda mucho tiempo Eh... Por robarnos nuestras vidas Por convertirnos en monstruos Por hacernos... ¡Librar sus guerras! Y deshacer de los nuestros ¡Luego! O sea, de nosotros no, perdón No tenemos mucho tiempo Pero ya queda poco Quiero que veas algo ¡Hostia! ¡Largo de aquí! ¡Yo me encargo de esto! ¡Hostia! ¿Cómo se jugaba? Yo no me acuerdo Claro Seas quien seas Has cometido un gran error ¿Ya? Me ha dado... Me ha dado pena y todo el pobre ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¿Pero qué? ¿Habías muerto? ¿Cómo que había muerto? Ni siquiera me has matado ni una sola vez Esto no ha acabado O sea, el juego... ¡Hostia! ¡Estás rodeado! ¡Ríndete! No, pasa, pasa Ah, vale, tengo que matarlos Hay que matarlos O sea... Por eso digo que lo que primero jugamos Eh... O sea, esto que acabo de hacer Son las predicciones Y ahora es lo que está haciendo Que lo estamos viendo Que lo estamos viendo por las cámaras de seguridad Ahora sí, ahora el juego ¡Va! Vale, tienen escudos esta vez, eh Vale... 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 He tenido igual demasiada suerte, eh... No puedo llegar ahí arriba No puedo llegar ¿Qué ha pasado ahí? Vale Vale Ok, tenemos un problemín Y se llama esto No Vale, la cagamos La cagamos muy fuerte Tío, que bien iba Que bien iba Vale No, mierda Eh, eh, vais a bajar por la escalera, eh ¿Qué ha pasado? A ver, necesito coger A ver, concentrémonos bien Ah, que le he dado el botón de abajo Vale Odio cuando rebotan las paredes Cuando quieres Mierda Se me olvida la distancia Aunque yo no los vea Ellos sí que me ven Muy justo, eh Muy justito andaba así Vale, perfecto ¿Queda uno? Vale, sí Es que he quedado uno Ya está Ah, y mira Que había una puerta O sea, había una pared Para romper ahí No me he dado cuenta Bueno, pasa nada He muerto un par de veces Pero lo hemos hecho bien Hostia No me he dado cuenta Del robot, chaval El robot El robot El robot va a tocar Hostia Qué rápido he disparado, eh El robot va a tocar los huevos Perfecto Va a tocar mucho los huevos En algún momento Justo ha sonado Me he distraído, tío Vale Es que el robot Hostia, el robot, eh Ah, mierda Oh ¿Por qué ha saltado hacia abajo? Es tonto Vale Hay que hacer lo que estaba haciendo Vale Hay que hacer esto Vale Si el robot me explota en la cara Me jode Vale No veo abajo, tío Vale Mierda Venga A comérmela, eh Pero a comérmela bien ya Hostia, tío Es que no salta Mira, eh Tengo que Tengo que atacar Hacia arriba Para que salte No me digáis Que eso es normal Mierda Vale Vamos a coger Esto, eh No Hijo de puta Casi me la Casi me la lía El cabrón, eh No Qué perro Había uno Hostia, las puertas, eh Vaya Vale, a ver Es que parece que no, eh Pero engaña bastante la zona Engaña mucho la zona Pero mucho engaña O sea, cuando quiere el personaje Hace muy el tonto, eh No es broma, eh El personaje hace lo que quiere Pero hace lo que quiere Pero en plan tonto, tío O sea, no so vosotros Pero es que yo de verdad No lo veo bien, eh A comérmela Y a pastarla Todavía sale uno, eh Es que me pica, tío Me pica el juego No hay muchos detalles Pero el detiene Dice que nuestros hombres Que nuestro hombre Es un Spadechín De Albornoz ¿Crees que es el dragón? Que el dragón es el otro, tío Sí, lo es Le tengo reservado una bala Por lo que le hizo A Terry el Cachas Hostia, es verdad Me acuerdo que había Un Terry el Cachas Atrás Descansa en paz Seguro que ahora Levanta pesas Con su Con San Pedro Ah, bueno Hostia, claro Buena traducción, eh Hostia No, 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 no Hostia, que bien iba, tío Hostia, que bien iba Hostia, que bien iba, chaval Ahí Vale Oh, boy ¡Ah! Que buena ha sido esa Si solo es practicar la zona, tío Solo es practicarla Y no ponerte nervioso, tío Como por ejemplo Ahí, que me ha visto el Hostia, mierda Demasiadas balas No sabía ni qué hacer El robot El robot me ve, creo Es que hay dos, eh Hay dos, tío Vamos a intentar a ver Si me ve el robot Pero no puede venir, eh O sea Puede Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, es que con el robot, tío No lo puedo puntar No lo puedo puntar bien Mira, mira, mira Mira cuántos vienen Mira cuántos vienen Y falta el de abajo, eh Tío, falta el de abajo, chaval Y se aleja aquí, hijos de puta Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín ¿Cómo hago yo eso? Mira, arreglado mucho, eh Oh, igual si dejo esa puerta sin abrir, tío No Voy a dejar esa puerta sin abrir No, ¿qué haces? Mira, no es lo que yo quería Porque el personaje Iré a bajar Y el personaje hacía de todo menos bajar Puta madre Hostia, esa, eh Nada Hay que hacerlo de alguna manera Vale Creo que lo tengo, eh Vale, a ver Hay que lanzar cosas Está claro Hijo de tu puta madre Es que casi no utilizo lo del tiempo, tío Debería utilizar más todo el tiempo A ver Esta está difícil, eh Esta admito Esta es difícil Esta admito Era difícil, eh La admito bastante Vale Puedo igual por arriba, ¿no? En serio Esta admito Creo que era bastante complicado La anterior, os digo, eh Me parece genial Me parece genial, tío Me parece genial, tío A ver, esto O sea, se ha buggeo Nada, no digo nada Vosotros lo diréis todo en el comentario No, no parece muy justo cuando pasa eso Cuando hace eso Tampoco me parece justo eso ¿Qué? ¿Qué? ¿No vienes, cabrón? Toma, por qué le voy a hacer Le voy a hacer Le voy a hacer Uy, iba a decir Vienen dos En un coche policial Nuevamente vienen dos Vale Cinemática O me van a matar Entre todos Tenemos rodeado De rodillas De la mano De alto ¡Deprisa ahora! ¡Pisach! La dorada luna Proyecta su amplia sonrisa Sobre el altar De tu abolición Tu autismo de sangre Se aproxima ¿What? ¿Qué cuño? ¡Vuelve aquí ahora mismo! Las estrellas Dictan tu muerte definitiva Exprime de tu corazón errante Liberaciones de sangre Sobre esta sangre ¿De qué estás hablando? ¿Cómo has llegado a ti? ¿Cómo has llegado aquí? Es una buena pregunta He estado aquí todo el tiempo ¿Qué estás hablando? ¡Eh! Está el otro detrás No acatas ni de funesto Aruspice O sea ¿Qué palabras son esas, tío? Pero no hace ni trece noches Predige tu elección Entre muerte de plata Y vida de oro Este altar Exige tus respuestas Escoge la máscara de oro De oro de la vida Para aquí Aquietar tu espada Y renacer al creado O te quedas con la máscara de plata De la muerte Y siembras En este solo yermo La sangre de tus enemigos Vida o muerte ¿Qué elección? ¿Eh? No me gustaría estar en tu pellejo Ahora mismo ¡Je, je, je! ¿Por qué tengo que morir aquí? Porque las estrellas lo dictan O tal vez Sea por ese asunto de drogas En el que estás metido O por toda la gente que has matado O igual Te estamos tomando el pelo A mí personalmente Me gusta volverte loco ¡Je, je, je, je! Bueno ¿Qué me dices? ¿Quieres vivir? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas la charla que tuvimos la otra noche Sobre una gran elección que debías hacer? ¡Ante ti la tienes! ¿Vida o muerte? ¡Tú eliges! ¡Je, je, je! Si eliges vida Estos tipos mueren Y tú te marchas Si eliges muerte Bueno Creo que ya todas las figuras La decisión que tomes No solo afecta a tu propio A tu propio Sino Ponerte la máscara de la muerte Es personificar la muerte misma Y de la igual modo La máscara de la vida Otorga la vida O a quienes tu población Quiere proteger Estoy listo Entonces ¿Cuál es tu decisión? Corazón errante A ver Si vivo Protejo a la gente Que quiero, ¿no? Pues a ver Quiero morir Quiero vivir Y total Estos les iba a matar igualmente Así que N Esa es tu elección Renunciar a tu final definitivo Y ponerte la máscara De plata ¿Cómo? No, no, no Entonces quiero Quiero la otra Quiero la otra O sea Me lo han dicho al revés Que me lo han dicho al revés Entonces Pues quiero morir Esa es tu elección Aceptar tu final definitivo Y llevar la máscara de oro De la vida ¿Estás preparado Para soportar la muerte En lugar de aquellos A quienes Eh Si Si así protejo a la niña A poca Que ahí es la paz En la muerte Corazón errante Disparar Katana 0 Katana 0 He terminado el juego Me imagino que este es Este es el final malo ¿No? Que quiero vivir ¿Vale? Hemos dicho quiero morir Pero pensaba que igual saldría alguna cinemática O sea Sin más Me pegan un tiro Y me muero Vale Entonces ¿Estás preparado Para afrontar las consecuencias Personificar la muerte Eh Y ponerse a A los de tu alrededor Vamos Que morirá la gente Que quiero Esto va a ser divertido Jejeje Que así sea Elige llevar la máscara de plata De la muerte Y despreciar la paz De la muerte definitiva Que sepas que otros Sufrirán las consecuencias De tu elección Hasta siempre Corazón errante ¿Haya muerto así porque sí? Ah Muerto Porque Porque sí O sea Ninguna explicación Ni nada Ni Los foros que he tenido que pedir Las llamadas que he tenido que hacer Para asegurarme De que los medios No se hicieran eco De tu última matanza Todo un escuadrón Policía aniquilados Para nada Para nada Absolutamente nada No puedo seguir Desculpando tu atroz comportamiento Y tus métodos de pata Habrá ganadores consecuencias Por lo de esta noche ¡Coño! ¡Puca! Hola Bienvenido a casa Me aburro Siento que estuviera todo tan de eso No te preocupes En mi casa pasa igual Papá tampoco limpia Nunca nada Machismo Iba a decir feminismo Cuando es al revés ¿Qué es eso? ¿Una peli? ¡Quiero verla! Es una cosa que me he encontrado Oh Bueno Podemos ir a alquilar una peli Entonces ¡Por fin! Venga va La trato como mi hija ¿Te imagináis que es mi hija? ¡Yupi! Venga vamos ¿Os imagináis que es mi hija? Esto me da muy mala fina Eh Tío Esas pelis de samuráis De antes de la guerra Que pediste Ya han llegado Y voy a por ellas Oye ¿Podemos coger una De dibujos animados? Ya había encargado yo Unas películas ¡Jo! Vaya A la próxima entonces ¿Vale? Porque eres una niña Claro 32 créditos Hasta luego Tío Ah ya Ya puedo ir Hay algo que Me he imaginado que por ahí no Los videoclubs Ya es que Me extraña que existan aquí Pero bueno He vuelto a por la espada Carmesí Dámela si no quieres probar Ni a cero Con Asai Je Siempre supe Que llegaría este día Ven hermano Pongamos a prueba Tus agallas Sonichan ¡Haya! Puff Está sangrando El malo le ha dado Una apuñalada Esta piel le da mucho miedo Ahora viene lo bueno Yo te protegeré de los malos Vale Eh ¿Tú también eres samurai? Como los de la película Sí Más moderno Pero sí ¡Lo sabía! Tienes una espada Muy chula Y vistes como ellos Y ahora Mi golpe Letal infernal Infernal Cop Gold Le acaba de cortar La cabeza Lora ¿Has dormido en el suelo? En el sofá No En el suelo Pero O sea No sé Cogela y déjala En la... Ah Vale Ya la pongo la película ¿No? ¿Os habéis enterado? Uno de los prisioneros Va a testificar En una vista Importante mañana Sí Algo de una conspiración militar ¿Verdad? Suena gordo ¿No deberíamos contar Con más seguridad? Nah No creo que pase nada Vale El tramo ¡Hostia! Vale Esto... Vale No me lo esperaba Perdona Hostia Esta habilidad Mola un huevo ¿No? Espera Pero Pero ¿Cómo 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 funciona? Vale Joder Joder De verdad O sea Es que Es que ¿Sabéis? Es ese problema Vale Es que No podía darle al botón Porque Disparaban directamente O sea Yo quiero esa habilidad ¿Eh? Vale Joder Qué problema Vale Qué problema Tío Puedo Puedo Me cago en la ¿Puedo saltar y usar la habilidad? Vale Vale Sí puedo Vaya Muy complicado Muy complicado Tío Uff No sé La habilidad de este Hostia 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 Es complicadísimo Manejar a este Pau A este pibe Tío Perfecto Es que Tienen la puntería Muy buena Los soldados Perfecto 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 Tonto No puedes No puedes atacar en el suelo No puede No puede hacer cosas Es que es el dragón No puede hacer cosas Le voy a matar O sea Voy a pulverizar a todos estos hijos de puta Pulverizar a todos estos hijos de puta Es mi misión Es mi misión Tío Mi cometido Porque no he alcanzado La puta Si es que Aaaaa Gilipollas Puto subnormal Cabrón Hijo de puta Vale No entiendo la zona No Hostia Que no hay ventana Es verdad No hay ventana Tío La ponemos un poco Joder Es que Los hijos de puta Esos disparan Disparan mucho ¿Por qué no ha atacado? Le estaba dando la X ¿Y el tiempo qué? ¿Te lo comes con patatas? ¿O qué? O sea No te vale la habilidad Del tiempo ¿Verdad? Voy a juntar a estos Porque Hostia Ese me va a joder Hijo de puta No es justo ¿Eh? ¡Ay! ¡Se queda ahí ahora! Puto subnormal Tío Ahora se queda Me va a venir Por atrás En algún momento No puedo Con tantas balas No se puede Con tantas balas Hostia Cuidado Cuidado Que quedan dos Cuidado Cuidado Me ha asustado Muchísimo Me ha asustado Lo que es Una barbaridad Pero muchísimo ¿No era aquí? Ah Mató al otro Dame nombres Ya o morirás Bueno Le va a matar ¡Que me des los nombres! Churros Lo han asesinado Esta semana Mal Alkish Alkashiro Como se diga Alkashim ¿Es quien va a recuperarlo? ¿Tiene algo que ver Con ese matón ruso O la mujer ninja? ¿Mujer ninja? Ah, vale No se de lo que habla Pero Sabía que Hubiera alguien Tratando de recuperar El Kronos Solo he hablado Con mi abogado En estos siete años Pero puedo decirte Que no es el gobierno Y según mis estimaciones Hay muy pocas entidades Con los recursos necesarios Para Manufacturar Kronos Alkashiro Lo sabrá Contrata con él Y Leon Ball No Como se diga Me va más Es el creador del Kronos Él lo sabrá Es lo que quería saber Todo el mundo Tiene que morir Por hacer Lo siento Iba a morir O sea Me lo encontraba muerto O sea Me da igual O sea Ahí va Quedan dos días Hostia Todavía no me iba a pasar La pantalla Todavía no me iba a pasar La pantalla ¿Cuánto tiempo llevo? 46 Minutacos Minutacos Bueno Pues da para Da para dos vídeos Seguramente Así que nada Mis felios y felinas Lo dejo aquí Si veo que Puedo Editar Para que sea El vídeo más corto Pues hago otro vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!